¡Hola a todos! Estamos terminando de editar el episodio de hoy, pero antes quise contarles que este episodio es un poco distinto a lo que usualmente hacemos. Normalmente les mostramos la cultura de España y de México a través de sus grandes ciudades, pero ahora quisimos ir a un pueblo en Oaxaca con Janet y con Manuel para ver su artesanía, lo que hacen y mostrarles otra parte de la cultura de México. Así que, ¡vamos! En el Valle Central de Oaxaca, la mayoría de las comunidades se dedican al telar. Lo que caracteriza a los textiles de Teotitlán son sus diseños y la mano de obra, que tiene fama de ser muy buena y de crear textiles duraderos. Para hacer un tapete, lo primero que necesitamos es lana, la lana de borrego. Esta lana de borrego se carda, el proceso ancestral es el cardado, se carda, después se hila, para convertirla en madeja. Esa es una técnica que ya se está perdiendo. ¿Esa forma de hacerlo? Esa forma de hacerlo, ya son muy poquitas las abuelitas o los talleres que lo hacen. ¿Ahora se hace industrialmente? Ajá, porque ya de eso requiere mucho tiempo. Lógicamente que la pieza también sería más cara. Claro. Y en sí es muy tardado porque uno tiene que estar así como tal vez 10 minutos para que esté muy bien peinada la lana. Anteriormente esto lo hacían las mujeres. Eran las encargadas de hilar y cardar. Ahorita como ya tejen, pues ya han olvidado un poco esta técnica. Y ya cuando tengamos la madeja, entonces pasamos al teñido. En el teñido usamos, bueno en nuestro caso, usamos las plantas que sembramos aquí en nuestro espacio. De esa forma queremos hacernos responsables de usar las plantas, de sembrarlas, cuidarlas, cosecharlas para usarlas en el teñido. Después de que extraemos todo el color de la planta, la planta se va al compost. Ese compost se convierte en abono y el abono regresa otra vez a la planta. Entonces de esa forma queremos hacernos responsables de cuidar el medio ambiente. Música Música Cada quien pinta sus colores. A Manuel le gusta pintar mucho índigo. A mí me gusta pintar mucho los amarillos. Entonces cuando él empieza a pintar, pues yo lo ayudo. Cuando yo empiezo a pintar, pues él me ayuda. Pero cada quien decide pintar sus colores, hacer sus diseños. Entonces sí, vamos de la mano, pero como cada quien tiene su función. ¿Y por qué te gusta, por ejemplo, pintar más el amarillo? ¿Es porque lo usas más en tus diseños? Lo uso más en mis diseños. Me gusta mucho usar el color amarillo, el color mostaza. Ese es mi color favorito. Varios colores vienen de los árboles. Este es el caso del azul y del marrón. El amarillo, que a Janet tanto le gusta, viene de un parásito que crece en este árbol. Los colores morados y rojos se extraen de un insecto llamado grana cochinilla, el cual crece en el nopal, que por supuesto Janet y Manuel tienen en su patio. Primero se siembran y se seleccionan las mejores pencas. Y esas pasan a ser cortadas, lavadas y posteriormente para infectarlas de cochinilla. En esta demostración vemos el color principal, rojo, que es la sangre del insecto. Este cambia cuando se agrega ácido de limón y vuelve a cambiar cuando se le agrega cal. Esto es como cocinar. Hay que echarle solo poquito de esto, poquito del otro para obtener esos tonos. Y lo más emocionante es que a veces obtienes los colores que no deseaste, pero ya tienes otra nueva fórmula para otro nuevo color. Y van aumentando la gama de colores también. Eso es como lo más, lo que me emociona más, como los colores, como es que se obtuvo. Y la sorpresa también, ¿no? Y la estafa de todo. De un error, salió algo bueno. Vamos a hacer una pausa en este pequeño documental de Easy Spanish para que les platique un poco acerca del patrocinador de este episodio, LingoPie. Sabemos que estás aquí porque te gusta ver contenido entretenido mientras aprendes español. Y LingoPie ofrece otro tipo de contenido. Series, películas, walking tours, caricaturas. Y de la misma forma, puedes verlo con subtítulos en inglés y en español. Y dándole clic a una palabra, puedes ver una traducción inmediata. Estas palabras se van guardando como tarjetas de vocabulario que puedes ver más tarde. Tienen una herramienta en la que puedes practicar la pronunciación de estas palabras y recibir un feedback inmediato. Si quieres probarlo ahora, ve a learn.lingopie.com-easyspanish para obtener 7 días gratis y 65% de descuento en la membresía de un año si decides quedarte. Cuando los hilos ya están teñidos y secos, es momento de llevarlos al telar. En casa de Janet y Manuel hay dos telares. El tiempo que les toma completar un tapete depende mucho del diseño y del tamaño. Puede ir de 3 o 4 días o hasta más de 5 semanas en caso de telares más grandes o complejos. Cuando es un tapete especial ya sabes tu patrón, tus colores, tu diseño. Pero lo que más me emociona es hacer una pieza que nace de ti. Que tú estás inspirada, tú tienes tus colores, tal vez tus colores favoritos, tu diseño, el que tú elegiste. Y al momento de tejerlo lo cambias totalmente. Decides meter otro color o destruirlo y hacer otra cosa. Entonces creo que eso es lo que más me emociona, el tejido. El proceso creativo de tejer. Y así, entre hilos, plantas y colores, Janet y Manuel aportan a mantener viva esta técnica y con ella una parte importante de la cultura de su tierra, Oaxaca. Cuando crezca nuestro negocio, cuando tengamos más clientes, más visitas, queremos ser un canal de apoyo para las personas de la comunidad. Que ellos puedan venir a dejar aquí sus piezas. Entonces, nosotros preferimos que sean con tintes naturales, pero si no saben teñir con tintes naturales, pues les enseñamos. Por eso no hay problema. Pero sí queremos apoyarlos, ayudarlos, para que puedan vender sus piezas a un precio justo. Que ellos ganen lo justo por su trabajo y que no estén malbaratando sus piezas. Porque nosotros sabemos que lleva muchísimo trabajo. Ojalá hayan disfrutado de este episodio. Escríbanos en los comentarios qué tal les pareció. Y si les gustaría que hiciéramos esto otra vez, qué otros aspectos de la cultura les gustaría ver. Y denle me gusta al video. Suscríbanse al canal. Y si aún no son parte de la comunidad de Easy Spanish, los invitamos a unirse. Adiós.